Tu quieres mami Se le miran los ojos También se relan Ay mi amor, Taylor Swift Destrona Bad Body Spotify tiene una nueva reina Y es Taylor Swift Y ahora, como Taylor Es la number one en Spotify Bueno pues La Universidad de Harvard Que no se ocupa de otra cosa Que de adoctrinar los actores Vía la rectora de Harvard También rindiendo cuentas Frente al Senado Por todos los actos anti judíos Y todo eso Y realmente deja mucho que desear La conducta de la señora Bueno pues ahora Taylor Swift Será el contenido de clases Para la Universidad de Harvard Claro como ya destronó a Bad Body Ahora hay que estudiar A Taylor Swift como fenómeno Y esto es lo que ha implementado Que está trabajando directamente Con las universidades Por eso es que usted ve Que estos artistas De momento tienen una Gozan de una popularidad Una cosa Que vaya Inexplicable Tú dices bueno pero ¿De dónde? Porque Taylor Swift es amada En todos los países Su gira ha sido Una de las más exitosas La gente la ama La adora La idolatra Taylor Swift Donde quiera que llega Claro tú puedes comparar a Bad Bunny Con Taylor Swift Taylor Swift es Una cantante lírica Taylor Swift es una monstra Cantando a la de Bad Bunny Porque Bad Bunny Ni es artista Ni es cantante Ni es nada ¿Qué es esto? ¿Estás tocando Tumbadora? ¿Eh? Ah Yo veo así Digo que Taylor Swift Va a hacer un concierto De percusión Dios mío No la verdad que Bueno Esto es lo que Esto es lo que Mira Mira ¿Quiénes son los más buscados? Taylor Bad Bunny The Weeknd Drake Ok Ah mira Peso Pluma En el número 5 Va subiendo Va subiendo Faye Travis Scott Karol G Ay Karol G En el 9 Y la otra ¿Quién es? Lana del Rey En el número 10 Pero y esto será Esto estará actualizado Esto será Del 1989 Es de ahora Ah Lana del Rey Lana del Pricuelo Que tiene Lana del Rey Así que está Como en el número 10 Hace años Yo no oigo nada De Lana del Rey ¿Eh? ¿De verdad? Bueno Pero debe ser Que la gente Estaba descargando Las canciones viejas Debe ser eso Debe ser eso Bueno pues Felicidades a Taylor Y Uh Para Bad Bunny Eso fue porque Quería grabar un tema Con el Micha Digo con el El Tiger Según lo que dijo el Tiger Él si es verdad Que ahorita Tenemos a Obvio